Aprovechando el comercial, Pedro. Sí. Ya van como cuatro veces que recogemos aquí contigo. Sí. Y casi siempre son instrumentos musicales. Que allá, ¿qué tal de caro son allá los instrumentos musicales? Son caros, no nos alcanza. Entonces allá llevan los teclados. Y todo lo que has mandado te ha llegado bien, ¿verdad? No se ha perdido nada. Todo bien, todo bien, ha llegado bien. Ok, ¿y hacia dónde envías? ¿Hacia qué estado? A Atlixco, Puebla. Atlixco, Puebla. Bien bonito, Atlixco. Sí, ahí. Un servicio de todo Estados Unidos a todo México. Y UPS solo brinda el servicio de tu domicilio a nuestras bodegas de la frontera. Y de la frontera al destino final, envía al Express, hace la exportación y distribución.